Y ahora vamos a hablar con uno de los camaristas federales que va a integrar el jury de enjuiciamiento para evaluar la conducta, ni más ni menos, que de un juez federal que ha sido suspendido en sus funciones, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Mendoza, nos referimos al doctor Walter Bento, que va a ser sometido a un jury para evaluar si cometió o no el mal desempeño en sus funciones. Recordemos que paralelamente la justicia penal está investigando a este juez federal en ocho causas penales. Está procesado en pocos días más, en 15 días más, el 26 de julio, comenzará un juicio oral y público en donde hay 29 imputados con delitos gravísimos, asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaldicato. Bueno, la realidad es que finalmente en el Consejo de la Magistratura lo han suspendido y lo han enviado a ser sometido en este jury de enjuiciamiento. Vamos a hablar con el doctor Javier Lealdivarra, que él es presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y además es el presidente de las Cámaras Federales de todo el país y gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bueno, muy feliz de la patria primero. Sí, sí, sí. Hoy, ¿qué comemos? ¿Asado? ¿Comemos locro? ¿Comemos empanadas? Algunas empanadas cortadas a cuchillo para conmemorar esta fecha. Está muy bien. Descarto entonces si está allí en su provincia que mañana no estará al mediodía la convocatoria que hacen los magistrados, los colegios de abogados, el gremio judicial para festejar el Día de la Independencia. No, no, le confieso que me encantaría estar, pero a ver, Marcelo, usted lo ha dicho hace un minuto, mucha actividad, yo viajo muchísimo a Buenos Aires a raíz de la Junta de Presidentes, ahora del jurado de enjuiciamiento, así que he viajado la semana pasada. Sería una imprudencia de mi parte, más allá que, por supuesto, adhiero absolutamente a los motivos de ese acto que se va a realizar en el Palacio de Justicia el lunes a las 13 horas. Y doctor, cuéntenos, a ver, debe ser como complicado tener que juzgar a un par, pero a ustedes en el Consejo de la Magistratura hubo muchas veces que los magistrados además siempre se jactan de decir, nosotros nos depuramos a sí mismos, nosotros nos investigamos, si algún magistrado comete alguna irregularidad, no nos tiembla el pulso. Por supuesto, a ver, son las cargas del cargo, Marcelo, primero le digo cómo yo llego a integrar este jurado, y por supuesto con la advertencia que solamente me voy a referir en esta gentil entrevista que usted me está haciendo a cuestiones de procedimiento, no voy a avanzar ni una sola letra en otra cosa, porque claramente caería en prejuzgamiento y podría ser recusado por las partes, así que con esta aclaración le cuento. Primero, ¿cómo llegamos nosotros al jurado de enjuiciamiento? Sí. El juiciamiento está integrado por siete personas, dos jueces que se sortean una vez al año, entre los jueces de Cámara, uno de Capital y uno de la Ciudad Autónoma y uno de Provincia, por dos senadores, por dos diputados y por un abogado de la matrícula. En mi caso yo era suplente, yo era el primer suplente del jurado, pero a raíz de que el doctor Piña, que era integrante titular del jurado de enjuiciamiento, se jubiló, perdón, no se jubiló, no lo he jubilado el colega, no, en realidad se excusó porque ha intervenido en las causas penales vinculadas con el juez imputado, es por eso que yo integro el jurado de enjuiciamiento. Lo que usted señalaba, nosotros tenemos la imparcialidad, la profesionalidad para juzgar a quien corresponda, Marcelo. Por supuesto, si se trata de un colega, esto no hay duda, pero tenemos que juzgar, para eso tenemos esta asignación constitucional tan importante. Ahora, doctor, deságneme, porque usted es camarista, tiene un rango mayor que los jueces de primera instancia. Si se tratase de otro camarista federal, ¿usted también tendría competencia o tendría que ser alguien superior de casación? No, 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 podría ser perfectamente quien le habla o colegas con la misma categoría de magistrados, no, 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 así está dispuesto en la ley del Consejo de la Magistratura que integra también el jurado de enjuiciamiento. Usted sabe que hablando con algunos integrantes del Consejo de la Magistratura, como el doctor Culota, como el doctor Lugones, en muchos casos pensaban que se dilató mucho en el tiempo de la suspensión del juez Walter Bento porque hubiera sido preferible que primero lo juzgaran en el juicio oral y público, en el juicio penal, y después, de acuerdo a cómo saliese la resolución judicial, ahí convendría o no tratar si corresponde o no que Walter Bento siga siendo magistrado de la Nación. ¿Usted coincide con este argumento? Desconozco cuál ha sido las razones de los colegas, tanto Culota como Lugones, a quien aprecio puntualmente a los dos, por cierto. Me parece que hay dos cosas diferentes. Una cosa es el proceso penal y otra las causales de mal desempeño que pueden dar lugar eventualmente a la remoción de un magistrado. Son dos cosas separadas. Por supuesto que son separadas no con una línea muy grande, con una grieta muy grande, sino con particularidades. Y sin meterme en el punto porque podría implicar algún prejuzgamiento, esta es mi opinión. Desconozco cuáles han sido las razones de los consejeros por entonces para dar esa apreciación, ¿no es cierto? Pero yo creo que son dos cosas diferentes. ¿Y podría darse el caso de ser destituido como magistrado y no ser condenado penalmente? ¿Qué? Podría darse. Sí, sí, podría darse. Podría darse. Podría eventualmente darse. Sí, sí, podría darse. Son cuestiones de laboratorio que tendríamos que ver. Estoy hablando en el aire. Claro, claro, claro. Habría que ver en cada caso en particular, ¿no es cierto? Absolutamente. Y bueno, en realidad, en lo que este proceso interesa, ya se ha presentado la acusación, por supuesto, la defensa ha presentado la defensa, ha propuesto los testigos, y el jurado de encruciamiento está evaluando la procedencia de la prueba ofrecida por el magistrado Bento en este momento. Una vez que se evalúe, se dictará el auto de apertura a prueba y ahí la parte se ofrecerá en la que consideren y estaríamos más cerca o en condiciones de poder iniciar los debates. Ajá. ¿Y su experiencia qué le dice? ¿Qué me dice? Antes de fin de año seguramente se va a hacer el juicio. No, no, no. No es mi experiencia. No puede ser post fin de año. Ah. Tenemos una fecha inamovible, que es la del 27 de noviembre, porque el proceso no puede durar más de seis meses. Ah, mire. Inamovible. Sí o sí, el jurado de encruciamiento se va a tener que pronunciar antes de esa fecha. Ah, o sea que antes de esa fecha también se va a iniciar el jury. Absolutamente. No, no, no. Pero esto lo dice la ley, no lo dice Leal de Barra, ¿eh? Esto es absolutamente inamovible. El 27 de noviembre el juicio debe haber concluido o debe concluir ese día, en último tiempo. Y la semana pasada la Corte autorizó a ustedes a tener determinado grupo de asesores justamente para que colaboren en la recolección de la prueba. Sí, en realidad para que colaboren con nosotros, ¿no? Es un relator para cada uno de los miembros. Son siete cargos de jefe de despacho, que son nuestros colaboradores. En mi caso, imagínese, yo estoy a 1.800 kilómetros, ¿no? Es una persona que está todo el tiempo allí, viendo qué entra, qué sale, qué documentación me puede mandar. Son personajes indispensables, cuanto menos en mi caso que estoy a 1.800 kilómetros, Marcelo, ¿no? Claro, claro. Así que por suerte la Corte se ha pronunciado con rapidez. Ya estamos tan designadas, por cuanto menos en lo que a mi vocalía refiere, está designada la persona. Y estamos trabajando muy, muy seriamente con esto, ¿no? Usted sabe que yo, con casos como este, enseguida asocio con otras profesiones, ¿no? Y digo, en muchas oportunidades, digo, ¿cuántas injusticias? Yo estoy viendo el caso de esta chica, Silvina Luna, que por una cuestión de estética, finalmente la está pasando mal, está pasando un mal momento clínicamente hablando, qué sé yo. Y sin embargo, el cirujano plástico que la atendió sigue ejerciendo la profesión, a pesar de que está condenado, sigue ejerciendo la profesión. ¿Por qué? Porque la sentencia no está firme. Lo mismo ocurre, no sé, con taxistas que tienen por ahí dos o tres homicidios culposos, obviamente que no salen los taxistas a matar gente, pero si ya tuvo, y es un registro profesional, ya tuvo dos o tres accidentes y mató a dos o tres personas, bueno, por lo menos quitémosle la licencia, suspendámosle la licencia. Y sin embargo, no, siguen ocurriendo y dicen, bueno, hasta que la sentencia no esté firme, está la presunción de inocencia. A ver, varias cosas al respecto. Primero, y apunta a una charla que yo di precisamente la semana pasada, Marcelo, que la caratulé, el Poder Judicial y la prensa, crisis de credibilidad, ¿no es cierto? Y vamos a considerar un poquitito esto. El primer caso, primero yo nunca hablo profundamente de expediente que no tengo, me parece una audacia notable, pero notable, ¿no? Claro. Y en punto a... Usted señalaba esa o tantísimas otras causas en donde no hay sentencia firme. ¿Por qué no hay sentencia firme? ¿Nos preguntamos por qué no hay sentencia firme? ¿Somos los jueces que legislamos respecto a la cantidad de recursos que una persona puede plantear? No, es el Poder Legislativo el que legisla, o me equivoco. No, no, no se equivoca. Pero yo en esto sí lo puedo refutar porque yo en algún momento, hace muchos años, integré el Poder Judicial y yo sabía, y yo en esa época existía, creo que el artículo 206, la Cámara del Crimen nos controlaba las causas y los pinches teníamos 70, 80 causas en trámite. Y sin embargo nos controlaban y el secretario nos llamaba todas las semanas a ver en qué está... No apunto a eso, no apunto a eso, no apunto a otra cosa, Marcelo. No está firme la sentencia porque hay posibilidad de recurrir determinadas decisiones, ¿no es cierto? Sí, claro. El juez o el tribunal que se le habilita en la instancia tiene que resolver el plazo previsto por el código, por la ley. Luego, lo que no establecemos nosotros es la cantidad de recursos, ¿no es cierto? Esto lo establece el Poder Legislativo. Claro. No lo establecemos nosotros. Sí. Se quejan. Lo que pasa es que en este caso somos, y por culpa nuestra muchas veces, ¿no? La cenicienta de los tres poderes del Estado. Siempre nos acordamos tarde de contar lo que decimos. La charla a la que yo me refería se basó básicamente a esto. Yo creo que los jueces tenemos que decirle a la sociedad lo que hacemos. Por supuesto, cuidando absolutamente la intimidad de las causas que tenemos a consideración. Pero contarles por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Absolutamente. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué la sentencia no está firme? ¿Y por qué por ahí, por ejemplo, un individuo no está preso? Porque el principio constitucional habla de la inocencia hasta tanto no haya condena firme, ¿no es cierto? Con dos requisitos para poder privarles la libertad durante el proceso. ¿Cuáles son? La posibilidad de que se fugue o la posibilidad de que entorpezca la investigación. Esa regla, esa disposición legal, no la ponemos los jueces. No, está claro. Si yo no cumplo la ley, me van a someter a un proceso de enjuiciamiento. Tengo que cumplir la ley. Ahora, doctor, convengamos que en la justicia federal hay muchas causas de corrupción que tardan 10, 12, 15 años y la mayoría terminan prescriptas y el hecho queda impune. Ataquemos a aquellos magistrados o a aquellos jueces que, a raíz del mal desempeño en sus funciones, dejan prescribir una causa en sus tribunales. Todos tenemos, la sociedad en pleno tiene los mecanismos para pedir la destitución de esos magistrados, Marcelo. Todos la tienen. Que se ejerce ese derecho, que no se pontifique, que se haga y bienvenido sea, porque después pagamos justos por pecadores, Marcelo. Doctor Javier de Aldivarra, yo le agradezco muchísimo que nos haya tenido este... Gracias por dejarme hacer catarsis muchas veces. No, 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 y además en este 9 de julio. Bueno, disfrute las empanadas, doctor. Le mando un abrazo grande y buen día de la patria. Gracias. 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 Gracias.